¿Qué tal? Los saluda Arturo Trujillo de Axe Villar. Les muestro este taco de la marca Predator. Es de la serie P3. Este taco fue el que... con el que Predator innovó su tecnología. Se los muestro. Trae el Buck Cup metálico. Ahí nos dice que es un P3. El color es negro metálico. Tiene el Wrap de piel. Con una línea satinada al centro. Si lo pueden ver, es únicamente... al centro. Y esa línea satinada continúa en esta parte. Lo demás es metálico. Brillante. Y en la parte superior trae igualmente... el logo de P3. La marca... es de Unión Unilock. Y lo tengo con vara Revo 314 OZ. Un placer saludarles.